con las tumbadoras se puede jugar si algún conguero está en una orquesta claro, desplazar cuatro tumbadoras no es fácil pero un conguero puede jugar para romper un poco la monotonía entonces vamos a hacer una basecita para que ustedes logren comprender un poco la riqueza rítmica y tímbrica de estos instrumentos sería algo así, un, dos, tres, cuatro y 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 en la salsa se utiliza un patrón que nos llegó de cuba que le llaman a caballo y entonces este golpe es distinto a la marcha entonces se utiliza sobre todo los slabs en ingles o los quemados galletas, etcétera y entonces va marcando a tiempo, los tiempos fuertes, el primero y el tercero y va siendo abiertos, entonces por ejemplo para hacer un caballo que se utiliza en las pachangas, inclusive en el merengue dominicano también entonces algo para empezar sería así, 1, 2, 3 y entonces hacemos quemados, cerrados y también abiertos ahora con la otra tumbadora se puede hacer una variación pero esto va con clave bueno ¡Tutú! ¡Pum! 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 ese sería 1, 2, 3 y ¡Gracias! Lo que en la salsa llaman pachanga, entonces en la tumbadora lleva una marcha y también unas variantes acá. Voy a hacer una variante sencilla. Sería algo así. Un, dos, tres y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!